Nos vamos a conocer un proyecto también novedoso y pionero. Verán, dos burgaleses van a participar en la final del Blue BBVA Challenge, un programa que busca cambiar la sociedad a través de la música y de la música en la calle. Vean. El compositor alemán Karl Weber dijo en una de sus citas célebres que la música es el verdadero lenguaje universal, un idioma que no todo el mundo sabe hablar, pero que a todos nos gusta escuchar. De la pasión por esta palabra nació La Calle Sonante, un proyecto que persigue que la música y las personas puedan caminar juntas por la calle de una manera ordenada. La Calle Sonante es una iniciativa que pretende regular las actuaciones en la calle, hacer un poco más fácil para los músicos, para el público, para el ayuntamiento también, este tipo de actuaciones y que todo el mundo conviva con las actuaciones callejeras. Entonces lo que queremos hacer es un estudio acústico que establezca unos puntos en los que se pueda tocar de manera legal y segura y luego permitir a los artistas y al público que puedan los artistas reservar lugares con horario y el público que pueda ver quién está tocando, quién ha tocado, quién va a tocar, para así poder también conectar. Y que los músicos y los amantes de la música compartan espacio, pasión y, por qué no, trabajo. También para los amantes de la música nos va a permitir estar en contacto con los músicos, o sea, músico y público, que es algo que yo creo que también interesa, porque, por ejemplo, si ves a un cantante o un cantautor que te gusta, podrías contratarlo, podrías, no sé, estar de alguna manera en contacto, que creo que es algo que no existe todavía. Daniel Guantes es cantautor y hace cuatro años comenzó a tocar en la calle. La reacción de la gente y lo divertido que resultó fue lo que más le llamó la atención. Esto le ha llevado a viajar con su música a numerosos países. Así fue como conoció un proyecto muy interesante en Estrasburgo. De ahí surgiría la primera idea de la calle sonante. Esta idea, antes de todo esto, nace de que yo estuve en Salzburgo tocando por la calle y allí tiene un sistema muy parecido. Tú entras a la página web del Ayuntamiento, tienen un comunicado para los músicos donde te ponen los puntos en los que se puede tocar, el horario, un mapa con las zonas delimitadas claramente. Y entonces lo que queremos añadir a eso es también la digitalización, este sistema de reservas para los músicos y para el público. Y yo también como músico buscaría que se incentive esto. Creo que tocar en la calle es algo muy chulo y que deberíamos también dignificar un poco, que a lo mejor se asocia con ideas que no están del todo claro o correcto. Y se conocen nuevas ciudades. Por ejemplo, yo ahora cuando viajo a las ciudades en las que paro me gusta mucho tocar. Hay mucha gente dispuesta a escuchar, hay gente dispuesta a contarte que ellos también son músicos, lo que hacen y es una buena manera de conocer la ciudad, sacar un dinerillo y poner la calle un poco más bonita, creo yo. Daniel, Lucía, Javier y Leire defenderán la calle sonante frente a los otros cinco equipos finalistas de Blue BBVA Challenge el 18 de mayo en Madrid. Solamente el proyecto ganador verá su trabajo hecho realidad. Yo creo que tiene que ganar porque es un tema del que se desvía la mirada. Creo que los ayuntamientos y las instituciones no se mojan del todo y creemos desde la calle sonante que no es tan difícil, o sea, que simplemente sería establecer estos puntos y regularlo un poco más para que la gente que quiera hacerlo pueda hacerlo bien, la gente que quiera disfrutarlo también pueda disfrutarlo y contribuir un poco a la armonía y a la cultura de la ciudad. Si esto sucede, la música callejera en Burgos podría ser pronto una realidad. ¡Gracias!